El trabajo de inteligencia de los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Talca permitió la captura de un peligroso sujeto que estaría involucrado en el crimen de la joven Ailín Fuentes. De acuerdo a los antecedentes de este caso, que se mantuvo por varias semanas bajo el más estricto hermetismo, se conoció que fue en horas de este mediodía en que los detectives dieron con la ubicación del sujeto identificado con las iniciales SRQ de 19 años, quien es conocido en el sector oriente de la capital regional como el Chundo Chico. Este sujeto fue nombrado por el Ministerio Público en la audiencia de control y formalización de los otros cuatro involucrados en el crimen de Ailín Fuentes, quien fue asesinada el 26 de diciembre pasado, a quien la golpearon, maniataron y posteriormente asfixiaron para lanzar su cuerpo semidesnudo al río Claro. El Chundo Chico se encontraba prófugo desde la formalización de los demás involucrados en el caso, por lo que se ocultó en casa de familiares y amigos hasta que fue ubicado al interior de un domicilio en la población San Miguel del Piduco. El sujeto será puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Talca dentro de las próximas horas, donde será controlada su detención para ser formalizado por el homicidio de la joven, quien fue encontrada en un islote del río Claro el 6 de enero pasado, frente a la población José Miguel Carrera del barrio norte de Talca. De acuerdo a las diligencias que mantiene la Brigada de Homicidios por encargo de la Fiscalía Local de Talca, se trabaja en la ubicación de un sexto sujeto. Esta vez se trataría de un reconocido traficante del sector oriente, quien habría enviado a sus soldados o colaboradores a dar muerte a Ailín Fuentes por una deuda cercana a los 60 mil pesos.